Bienvenidos al mundo de Futspeed, en donde lo que existe es perreo sucio, ellaqueras y cositas malas. Frank Rondo. Esa figura me invita a que le doy una visita, está fría como helado y quiere que yo la derrita. Aquí llueven las flores como ernita, pa' quemar un rato ahora y prenderlo otro más ahorita. Y en la mañana le hago pancake con un poco de conflate, tengo la banana pa' ese pecho al cake. Tú, mi kiki, yo tu rey, hacemos un weekend break y nos grabamos y terminamos viral como el Harlem Shake. Somos peanut butterly, jelly, la punga a sudar grasa como Paul Belly. Ella bebe wiki con Martinelli, con la amiga hacemos una trinidad como Félix. Rico, 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 huele rico, sabe rico. Rico, 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 que la vamos a pasar rico. Rico, rico, rico y lo hago rico, 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 pa' que diga. Ay, qué rico, quiero que conmigo tú te encueves. Vamos a pegarnos como el COVID-19. Yo me como taza con vino de Wendy, pero con cautela, porque no quiero una Wendy, yeah. Tengo el siro pa' hacer wefall and chicken. Subo en la music, prendemos un chicken. Nalga por fuera como cago en chicken. Pa' perrear lo lento, como chen, chen, chen. Vamos a voy a lo lento, como en obras publicadas. Una fila, romper, rompan fila. Eso que tiene allá atrás, solo aguacate sila. Sila. Sila, en el perreo está graduada y pa' en la disco te fila. Kila, anda con lo pa' que te la mochila. Chilax, pa' dignarla de la clorofila. Fila, solo Nike y adulto esa fila. Rico, 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 huele rico, sabe rico. Rico, 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 que la vamos a pasar rico. Rico, 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 y lo hago rico, rico, rico. Pa' que diga, ay, qué rico. Rico, 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 huele rico, sabe rico. Rico, rico, rico.